Sí, estamos entrenando acá en el club. Me hicieron ir al gimnasio para llegar un poco más formado allá a Buenos Aires. Seguro. ¿Cómo te estás preparando para ese desafío? ¿Estás nervioso? ¿Estás un poco ansioso? Me imagino que sí, porque es algo todo nuevo para vos. Sí, sí. Los nervios siempre están, pero tranquilo. ¿Nunca fuiste a Buenos Aires? ¿Va a ser tu primera vez que pises las instalaciones de Vélez? Sí, sí. No, nunca fui. ¿Y cómo te sentís? ¿Te gusta por ahí el hecho de estar ya acodiéndote con un club de un nivel tan grande como Vélez? Porque bueno, para un jugador de aquí del interior es algo realmente muy lindo. Sí, siempre es lindo ir a conocer otros clubes, pero bueno, si se da la oportunidad de quedar, sería muy lindo. ¿Vas con un propósito? ¿Vas a dar, me imagino, lo mejor de vos, pero vas con la intención de quedar? ¿Vas a dar todo lo mejor de vos? Sí, vamos a ver, a dar todo lo mejor y después se verá. Bien. ¿Qué te dice Piticó, de la gente de Central? ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo te están acompañando en estos días? No, me dice que felicitaciones y que sí, para adelante. Bien. ¿Todo esto se da en el marco de la visoría que hizo la gente de Vélez acá? Bueno, me imagino que eso también, en aquella oportunidad pudiste disfrutar y no estuviste... Me imagino que has estado nervioso, pero lo disfrutaste dentro de todo y, bueno, por algo la gente de Vélez te eligió a vos. Sí, sí. Y en ese entrenamiento me desempeñé bien y le gustó cómo jugué y, bueno... Pablo, contámonos un poquito más acerca de vos para que la gente te conozca. Primero, ¿cuántos años tenés? ¿En qué categoría jugás? Bueno, yo tengo 14 años. Juego en la 2007, séptima división. Y hace cuatro años que juego acá en Central. Bien. ¿Siempre jugás como delantero? Sí. Siempre jugué delantero-centro. Bien. Y en este año particularmente venís haciendo muchos goles. Eso también me imagino que te entusiasma y también estás... Como siempre se dice, los delanteros necesitan los goles y vos estás en buen estado en ese sentido. Sí, sí. Tengo 22 goles. Llevo en la liga y, bueno... ¿Soñás por ahí... Ahora tenés lo de Vélez en lo inmediato, pero soñás por ahí con llegar a un equipo en particular, con llegar al fútbol profesional? ¿Es algo por ahí que te motiva? Eh... Sería lindo llegar a un fútbol profesional. Eh... Y sí, me gustaría. Pero paso a paso porque, bueno, sos chico, me imagino que tampoco te lo proyectás demasiado, pero bueno, sería, me imagino que muy lindo. Sí, sí. ¿Tenés algún referente, Pablo, ya sea acá en Central o en el fútbol así más profesional? Eh... No, pero me gusta mucho River y Matías Suárez me gusta mucho. Matías Suárez. ¿Un juego parecido al de Matías Suárez o por ahí? Es más, más de un 9 de área. Eh... Sí, parecido. Parecido, parecido. Bueno, Pablo, te deseamos la mejor de las suertes. Nos decías también fuera de aire que vas a estar una semana ya y vas a estar acompañado. Sí, sí, vamos a ir una semana con el profesor Santiago Baraldo. Uh-huh. Eh... Vamos a ir a un hotel. Bien. Y vas a vivir esa experiencia full, deseando que, bueno, se dé lo mejor, si quedás bien. Y bueno, y si no, seguramente tendrás oportunidades más adelante. Sí, siempre va a haber muchas oportunidades. Suárez. Pablo, muchas gracias y, bueno, mucha suerte. Bueno, gracias a vos. Gracias.